Y vamos a ocuparnos de uno de los temas de portada, lo habíamos señalado, la autopista que va a unir a San Francisco con la ciudad de Río Cuarto y que se convierte en un nexo vial central, pensando en un corredor bioceánico, en el transporte de la producción, del turismo, del desarrollo regional para la provincia de Córdoba. Ayer dialogábamos con el intendente de General de Esa, con Franco Morra, que nos hacía referencia precisamente que ingresan allí donde hay un predio fabril muy importante de la propia Saitera General de Esa, de molinos, harineros, ingresan unos 2.000 camiones solo a esta ciudad por día. La dimensión que ha tomado la Ruta Nacional 158 y la necesidad de que se convierta en una autopista. Se van a licitar en los próximos tres meses el primer tramo que va a unir San Francisco con General de Esa y luego, en una segunda instancia, General de Esa con la ciudad de Río Cuarto. En algún momento, recordemos, la provincia de San Luis estaba también interesada en que se pudiera concretar el nexo entre Río Cuarto y Villa Mercedes para que hubiese autopista desde la ciudad de Rosario, uniendo también San Francisco, Villa María, hacia el vecino país de Chile. Ese corredor bioceánico que es la gran apuesta, la más ambiciosa de las apuestas, que al menos aquí tiene este episodio central, que entre San Francisco y Río Cuarto exista una autopista. Pero vamos a tomar contacto con el ex titular de Obras Públicas Nacional y actual intendente de Villa María, Martín Gil. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer. Bueno, lo primero que hay que señalar, lo hemos hablado con los intendentes de General Cabrera, de Río Cuarto, de General de Esa en las últimas horas. Bueno, hay una fuerte expectativa, es una obra clave, largamente esperada y fundamentalmente necesaria, no solamente para los cordobeses, sino para todo el país, ¿no? Efectivamente, hace mucho tiempo que venimos trabajando detrás de la posibilidad de concretar la transformación de este corredor de la 158 en una autopista. De hecho, es una obra que en una oportunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner fue licitada. No se llegó a su inicio de ejecución, pero fue incluso licitada. Después vinieron etapas donde se habló de incorporarlo dentro del sistema de las PPP, de reducir el proyecto de autopista a autovía, que es una obra de menor inversión. En algún caso se planteó duplicar la calzada en algún trayecto de 158 y lo bueno es que hace un año Vialidad Nacional decidió tomar este tema, volver a ponerlo en el centro de las decisiones a tomar en cuanto a obras estratégicas. La identificó como una de las obras del programa Argentina Grande, que son obras de infraestructura para cambiar la matriz productiva, industrial y de servicios de la Argentina. Y remitió a Vialidad Nacional, Distrito Córdoba, hace unos meses, ya el proyecto sobre el cual trabajar de autopista. Es decir, la primera definición es incorporar esta obra dentro de las obras a realizar por Vialidad Nacional. La segunda, que no sea autovía, sino autopista. Y la tercera, que se parte de un proyecto, un proyecto que tiene cuatro tramos. Un tramo que es San Francisco Las Varillas, un tramo que es Las Varillas Villa María, un tramo que es la variante de circunvalación o variante de paso de Villa María, el tramo Villa María General de Esa y el tramo General de Esa Río Cuarto. De estos cinco tramos, uno se encuentra en ejecución, que es la variante de paso de Villa María. Son los primeros 15 kilómetros de la autopista que estarán listos hacia fin del año que comienza. Y que es muy importante el nudo porque en estos 15 kilómetros se dan las intersecciones más conflictivas de la obra. El cruce con la autopista de la Ruta 9, dos puentes ferroviarios que existen sobre la vieja Ruta 9 y sobre la actual 158. El cruce del río más caudaloso en el trayecto, que es Talamuchita, con otro puente de aproximadamente 300 metros de largo. El cruce del gasoducto central de la Argentina, el cruce sobre la vieja Ruta 9, el cruce sobre la 158 y el anillo de empalme con la ruta provincial número 2. Son pocos kilómetros con grandes intervenciones. Esta obra se está ejecutando y además define los ejes que va a tener la obra de la autopista desde Villa María San Francisco y desde Villa María Río Cuarto. Digo, define los ejes porque supongamos que saliéramos de San Francisco camino a Río Cuarto hasta Villa María, la obra viene a mano derecha. Y desde Villa María a Río Cuarto viene a mano izquierda de la actual 158. Aproximadamente en ambos casos a unos 5 kilómetros de la traza actual. Como hay proyecto ejecutivo, también es importante decirlo que los proyectos ejecutivos están casi muy avanzados. En un caso está terminado el tramo Villa María de Esa y en otro tramo está todavía el nivel de anteproyecto, que es de Esa Río Cuarto, con la opción de que en este caso se pudiera licitar proyecto ejecutivo y obra, digamos, para poder acelerar los tiempos y los plazos. Entonces, es una obra de aproximadamente 200, 300 kilómetros de extensión para que la gente se ubique. Tiene casi la extensión de lo que fue la obra de la autopista Rosario Córdoba, que en realidad era Rosario Pilar. Más o menos la misma extensión. Son obras de ejecución plurianual porque son tremendamente complejas. Hoy están aproximadamente, si tomáramos el valor de la autopista de la Ruta 19, que está ejecutando Vialidad, estamos aproximadamente en 3 millones de dólares el kilómetro de presupuesto. Es una obra monstruosa en términos económicos. Dinamiza enormemente la economía y nos va a permitir, como bien lo decías en tu introducción, no solo generar a la provincia de Córdoba un corredor agroalimentario y agroindustrial de enorme potencialidad, sino a la Argentina, porque estamos hablando del punto medular, mediterráneo, de un corredor agroalimentario que une Chile con Brasil y que atraviesa la zona núcleo de Argentina en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Y, por otro lado, a la provincia de Córdoba va a consolidar un eje que podríamos llamar un triángulo que está conformado por la autopista de la Ruta 19 que se está ejecutando desde Córdoba-San Francisco, la autovía de Córdoba-Río Cuarto ya ejecutada y la base de este triángulo, que es la unión de Río Cuarto, del complejo Cabrera-Desa, de Villa María-Villanueva, de Las Varillas y todo el polo metal mecánico y de la ciudad de San Francisco con su polo industrial y productivo. ¿Cuánto es el tiempo, el plazo de obra, intendente, para cada uno de estos tramos, fundamentalmente pensando en la licitación que se va a generar y en la obra que ya se está ejecutando? Lo que Vialidad nos anunció es que el primer tramo, la obra que se está ejecutando tiene plazo de finalización y viene a nivel de curva de inversión, una habilitación del 50% para el mes de junio y una habilitación del 100% para el mes de noviembre, diciembre del año que va a empezar. Esa obra estaría ejecutada. Cada tramo, como está proyectado por la cantidad de kilómetros, interferencias, tiene un plazo de 180 meses aproximadamente, que se podrán ejecutar en licitaciones simultáneas o de acuerdo a la proyección presupuestaria como se decida. Pero sí Vialidad ha anunciado la reunión que tuvimos en Villa María y de la cual participaron intendentes y secretarios, en el caso de Río Cuarto, dos secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, fundamentalmente porque Juan tenía una superposición con inauguraciones durante esos días, durante ese día, pero estamos en comunicación permanente y constante. Ha anunciado que en la primera mitad del año estaría llamándose a licitación el tramo que está completamente terminado de Villa María hasta Generaldeza. Y esto es importante porque ya daría una operatividad total a la obra que se está ejecutando en este momento. Es decir, que entre ambos recorridos, los 15 kilómetros y los aproximadamente 60 que nos separan a Generaldeza, ya estaríamos abordando 75 kilómetros de esta autopista de la ruta 158. ¿Son 180 días cada uno de los tramos de ejecución? Meses. Meses. O sea, claro, cada tramo de ejecución son aproximadamente tres... no, me miento, disculpa. Claro, porque me dijo meses y digo, se nos va a ir la vida, ¿no? Imagino que... Tres años aproximadamente. Tres años, tres años. Treinta y ocho meses. Treinta y ocho meses. Intendente, y hay un elemento allí que hay que incorporar, que en la región de Río Cuarto resulta muy valiosa en la incorporación de la autopista San Francisco Río Cuarto, que es también la autovía que une a Río Cuarto con Holber. Porque estos kilómetros sobre la ruta 8 no solamente van a evitar accidentes, siniestralidad, sino que es una obra clave también en el flujo vehicular, de camiones, de transporte, en otra ruta nacional, que era largamente esperada. Durante décadas se ha reclamado que esa autovía pueda concretarse y que también va a facilitar el acceso por la ruta 8, ¿no? Totalmente. Cuando asumimos en el Ministerio de Obras Públicas y analizamos la cartera de obras que existían, la ruta, la autovía Holber-Río Cuarto, yo me animaría a decir que era de las más prometidas, incumplidas, anunciadas, no iniciadas, que existían en la cartera. Y hablamos con el Ministro Catopodis, hablamos con el Presidente y le planteamos la necesidad de que esta obra se ejecutara. Había un compromiso concreto que el Presidente había tomado en la misma Holber, en reunión con los intendentes, y rápidamente se intruyó a que pudiera rehabilitarse el contrato que se encontraba suspendido, actualizarse, buscar la forma de poder desarrollarlo. Y cuando esto estuvo listo, se anunció que a la semana siguiente comenzaban las obras y esto efectivamente es lo que sucedió. Y desde ese momento las obras no han detenido. Está muy avanzada la obra de la autovía y ojalá en muy poquito tiempo ya sea una realidad su ejecución total. Y va a tener, como lo mencionaste, un impacto central en la vinculación y en el diseño de lo que es la estructura de vinculación de todo el entramado de cruces de rutas existentes en la zona del Gran Río Cuarto. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Ya se está construyendo además el puente de la circunvalación, que ya está en su etapa final, el que también va a facilitar distintos accesos, no solamente hacia la localidad de Holber, sino hacia la zona de la sociedad rural de Río Cuarto y desde allí la Ruta 8 que lleva, por ejemplo, a Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe. Bueno, dos obras viales clave, lo decíamos, por la producción, por la siniestralidad, por lo que implica también para los propios pueblos que antes se desarrollaban con la ruta en el medio y que tal como nos han señalado los intendentes de General Cabrera, de General Dehesa, de Carnerillo, hoy no ese es el foco. La idea es sacar a las rutas de los propios pueblos para que los pueblos puedan tener seguridad vial y que las rutas sean ese flujo necesario de tránsito, de producción, pero no una interferencia, no eso que quiebra la urbanización en los pueblos, por lo cual aquí aparece como una buena noticia, muy buena noticia que las obras se hagan. Esto es, a los intendentes nos toca tener esa atención permanente. El ingreso de los camiones que también le hacen a la producción, a la logística, a la industria, generan una tensión enorme con la vida urbana de las localidades, porque no solamente las rutas cruzan las localidades, sino que cruzan el centro de las localidades. Me pasa en Villa María, donde uno de los bulevares, el bulevar Vélez Arfiel, que está a cinco cuadras de la plaza central de la ciudad, es la traza urbana de la ruta 158. Y esto son cosas que a este nivel de desarrollo del país y del corazón productivo de la Argentina deben trabajarse con obras estructurales muy importantes, porque es un peligro para la gente y también es un enorme inconveniente y un peligro para los transportistas, digamos, una tensión que se vive de la dificultad. Por lo tanto, la traza urbana, y esto es lo otro que se planteó en la reunión, una mesa de trabajo con los intendentes, porque la traza de la autopista termina teniendo un impacto enorme en el diseño urbano de las localidades que nos toca gobernar. Bueno, Intendente, antes del final quería hacerle dos preguntas, sacándole un poquito del contexto que tiene que ver con esta obra de la que nos hemos explayado, tanto de la autopista en la ruta nacional 158 como la autovía entre Río Cuarto y Holber. Y quería preguntarle, porque esta semana dirigentes del Frente de Todos han anunciado que habrá candidatos propios en la provincia de Córdoba el próximo año. Usted ha sido el primer referente del sector político en el que se han focalizado las miradas como posible candidato a gobernador, pero no se lo vio en el acto, no ha participado en el acto. ¿Cuál es su postura en este contexto? Bueno, fundamentalmente nosotros formamos parte de un colectivo de intendentes de distintos sectores políticos que hemos manifestado ya desde hace un tiempo la decisión de ser protagonista de lo que viene en el territorio provincial, en las elecciones provinciales, pero un protagonismo que no solo es la discusión de nombres, sino fundamentalmente de proyectos que intenten transformar la vida de los cordobeses y asumir no solo la continuidad de todo lo bueno que se ha hecho en este tiempo, sino también la agenda pendiente que puede existir de problemas estructurales para nuestras comunidades y para nuestros pueblos. Un espacio que es fuertemente referente del interior provincial, donde consideramos a NIDA gran parte del motor del crecimiento de la provincia de Córdoba y del crecimiento de la Argentina. Y en torno a esto nosotros tenemos previsto un encuentro para charlar, para conversar entre los intendentes y analizar el contexto de la realidad y nos parecía que no podíamos participar y tomar decisiones sin tener la consulta y el acompañamiento del conjunto de los intendentes con quienes venimos participando y trabajando. Y esto no implica estar en contra de las decisiones que se tomaron, la participación de una lista enfrente de todos. Es una posibilidad, se venía conversando y se sigue conversando, pero también es cierto que en democracia, al menos nosotros, los intendentes, nos interesa construir proyectos de poder que tengan dos elementos. Proyectos de poder que permitan construir mayorías democráticas para poder efectivamente tener viabilidad en el juego democrático existente y, por otro lado, un proyecto político que debe ser amplio, que debe contemplar la agenda de Córdoba, que debe ser profundamente interpelado por los sectores productivos, industriales, sociales, educativos, laborales, del trabajo en la provincia de Córdoba y que tiene que trabajar con ese norte para darle a los cordobeses una Córdoba de progreso todos los días y para eso hace falta construir mayorías. No es cerrándose, sino hablando absolutamente con todos y buscando coincidencias en los aspectos medulares de cómo avanzar. El Frente de Todos fue eso, fue una creación de espacios que tenían diferencias, pero que lograron la unidad para ir sobre un objetivo, la unidad en la diversidad. Por lo tanto, personalmente, los intendentes no cerramos el diálogo absolutamente con nadie. Imagina algo un poco más amplio que el Frente de Todos, digamos, y esto tiene que ver con la mirada de sumar a otros intendentes, incluso de otras fuerzas políticas. Por supuesto, hoy nosotros como intendentes tenemos diálogo muy importante, no solo diálogo, coincidencias con intendentes que provienen del radicalismo, del vecinalismo, que han estado en otro momento cercanos incluso al gobierno anterior. Tenemos problemáticas comunes, necesidades comunes. Los intendentes tenemos una dinámica de trabajo en contacto con los vecinos que es permanente y por lo tanto creemos que es el momento de dialogar, de buscar consensos, de buscar encuentros, por supuesto, detrás de proyectos, detrás de ideas, detrás de consensos. Y en ese sentido, hoy la política nos invita permanentemente al diálogo. Intendente, seguramente lo vamos a convocar en otras oportunidades también para seguir analizando el contexto político, el de la obra pública en la provincia y también discutir naturalmente el proyecto social, económico, cultural para la provincia de Córdoba. Se viene un año de mucho análisis y de mucho debate que debería naturalmente incorporar las políticas, no solamente los nombres, sino discutir políticas tan necesarias que resulta para la vida de los cordobeses y de las cordobesas. Quiero agradecerle muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes siempre por el contacto tan amable. Muchísimas gracias. El intendente de Villa María, Martín Gil, haciendo referencia a esta obra que es central para la provincia de Córdoba, pero naturalmente para todo el país, la autopista de la Ruta Nacional 158 y el contexto también político que se da hoy en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!